Instituto Mexicano del Transporte Hola, mi nombre es Agustín Sánchez de la Coordinación de Infraestructura en Vías Terrestres Quiero darles la bienvenida al seminario IMT donde voy a presentar el tema de retroreflectividad en señalamiento horizontal en carreteras Este principio nosotros vamos a buscar para tener seguridad vial en un camino, en una carretera cuando tenemos poca visibilidad de luz vamos a buscar un fenómeno que se llama retroreflectividad también podemos conocer este término como retroreflexión la retroreflexión es la capacidad que tiene una superficie de reflejar la luz de vuelta hacia su fuente de emisión en este caso la retroreflexión la vamos a tener en unidades de milicandelas por luz sobre metro cuadrado bueno, nosotros para asegurar tener retroreflectividad tanto en señalamiento horizontal como en señalamiento vertical va a ser por medio de este término retroreflexión en señalamiento horizontal va a jugar un material reflejante el material reflejante va a ser por medio de microesferas de vidrio combinadas con la pintura que se usa en señalamiento vial y para comentar en el señalamiento vertical va a ser por medio de películas reflejantes pues bueno, es importante nosotros contemplar en el señalamiento horizontal ciertas características que nosotros debemos de emplear para el momento de hacer el marcaje de la pintura en este caso, pues seleccionar el tipo de pintura existen dos tipos de pinturas en el mercado pinturas a base de agua diferentes presentaciones que tienen los precios de pintura como doble rodadura, alto desempeño pinturas termoplásticas que son implementadas a base de calor existe otro tipo de pintura que es la pintura base solvente estas por fines ecológicos ya no se deben de emplear y bueno, en normativas ya no las incluyen asimismo, el material reflejante que nos va a permitir tener esta retroreflectividad dentro del señalamiento horizontal va a ser las microesferas de vidrio este juega un papel fundamental en obtener valores de retroreflectividad para empezar, características físicas que debemos de tener de la microesfera es el índice de defracción que es la intensidad o la magnitud y angularidad que tiene la microesfera para reflejar la luz en carretera se pide que tenga un valor entre 1.5 y 1.6 para usos aeroportuarios se piden valores arriba de 1.9 la esfericidad es muy importante para que la microesfera pueda reflejar la luz de vueltas de su fuente emisora en caso de que no tenga una esfericidad del 70% la luz va a ser reflejada a diferentes direcciones y no al que nosotros estamos buscando se debe buscar tener una buena granulometría dentro de la aplicación de pintura con la microesfera así mismo un papel fundamental que vamos a tener con la microesfera de vidrio es el anclaje o el embebimiento que va a tener la microesfera dentro de la pintura este es muy importante porque aquí es donde la luz va a absorber de acuerdo al color y la va a reflejar si está en un 60% embebida usualmente si está bebida a mayor porcentaje del 60% pues vamos a tener valores de retroreflectividad menores y si lo tenemos a menos de ese porcentaje entonces la microesfera va a actuar por un fenómeno que se llama reflexión y no por retroreflexión además va a permitir que durante el rodamiento de los vehículos esta microesfera pueda ser desprendida con mayor facilidad también es importante encontrar la correcta dosificación que se va a aplicar en la pintura y que quede uniformemente aplicada esto en base a los criterios y la expertise que tenga la persona encargada de aplicar la pintura el tipo de velocidad, el tipo de maquinaria o equipo que van a ocupar y pues bueno algunos procesos de aplicación que va a tener para nosotros tener esa relación entre la microesfera y la pintura pues primero tenemos drop-on que es sembrado este por medio de esfreas se va a colocar la pintura y al mismo tiempo se va a dejar caer por gravedad la microesfera de vidrio y también por medio de presión también se va a aplicar la microesfera el premix este generalmente es mezclado o premezclado antes la microesfera con la pintura y se aplica intermix esta aplica para pinturas termoplásticas donde ya la microesfera viene incluida dentro de la pintura antes de su fundición para su aplicación y pues bueno en campo la persona aplicada de encargar este proceso pues debe tener mucho cuidado en que en todos los parámetros anteriormente mencionados aquí pongo una imagen donde de dos de dos superficies que tienen microesfera también es importante mencionar la textura del pavimento no va a ser fácil de tener la microesfera embebida si la textura del pavimento es muy abierta por ejemplo en estas zonas de aquí en estas zonas de aquí pues no tenemos microesferas embebidas y esto nos disminuye retroreflectividad así mismo cuidar muy bien la esfericidad esta parte de aquí no cumple de manera esférica la microesfera y nos disminuye valores de retroreflectividad y pues bueno este finalmente ¿cómo vamos a medir en campo estos valores de retroreflectividad? pues bueno existen los retroreflectómetros que estos nos permiten tener mediciones desde su aplicación y tener monitoreo de estas mismas durante el largo de su tiempo de vida útil bueno tenemos dos tipos de retroreflectómetros tenemos los puntuales que te precisas en un punto y en ese mismo punto te va a dar un valor y tenemos los móviles o de alto rendimiento que estos se colocan de manera muy sencilla en las puertas de los vehículos y a velocidades de 100 kilómetros por hora podemos tener rendimientos en mediciones de hasta de 600 kilómetros en un día o más pues bueno uno de la intención de hacer estos seminarios es dar continuidad a uno de los un proyecto interno del que se ha estado platicando en seminarios pasados por parte de la maestra en ciencias Guadalupe López para y por y por requerimientos de la secretaría para empezar a verificar equipos de retroreflectómetros de alto rendimiento al igual que se hace en la coordinación con los equipos de ascultación pues bueno algunos retroreflectómetros tienen la capacidad de además de darnos valores de retroreflexión también darnos coordenadas cromáticas esto no lo incluyen todos algunos ciertos equipos pero nos van a dar coordenadas cromáticas de acuerdo a normativas que se están evaluando la pintura y esto es en base a las coordenadas cromáticas de la CIE 1931 asimismo todos los retroreflectómetros deben de tener un principio llamado geometría de 30 metros lo que consiste es que de la luz o la fuente emisora que es el faro del vehículo a una altura de .65 metros proyecta la luz a una distancia de 30 metros que es una distancia considerable para que el usuario o el conductor pueda tomar una decisión y refleja esta luz hacia la altura del conductor hacia su parte visual a una altura de 1.2 metros esto genera un ángulo de 1.05 ese ángulo lo vamos a determinar ángulo de observación pues bueno retroreflectómetros puntuales cumplen ese parámetro de manera interna los retroreflectómetros móviles lo que sucede se colocan en la parte de los vehículos y a una altura por ejemplo en la imagen tenemos a una altura de .22 metros y de acuerdo a su visor óptico tiene que alcanzar esa angularidad debe de conservarla y pues bueno también quiero comentar alguna experiencia que he tenido con un retroreflectómetro móvil en este caso es un equipo de la marca Road Pista modelo Laser Lux G7 precisamente una de sus especificaciones es que es capaz de medir bajo este principio que es la geometría de 30 metros lo que hace tiene un aquí tiene un amortiguador yo por medio de la interfaz del equipo que lo presento en esta imagen bajo el amortiguador y durante las regularidades que tenga el camino ese amortiguador se va a ir y va subiendo y va bajando con el objetivo de no perder ese ángulo de observación así mismo pues bueno este equipo se monta por medio de chupones de succión en las puertas laterales del vehículo tiene capacidad de medir hasta 400 mediciones por segundo lo recomendarles hasta 100 kilómetros por hora y su conectividad es a través de wifi no necesitas instalar algún software este a través de algún navegador tú puedes conectarte a través de una dirección IP y es a través de diferentes multisuarios tiene un peso aproximadamente de 12 kilogramos y es muy práctico de utilizar pues bueno aquí muestro un poco de lo que es la interfaz del equipo nosotros a través de una memoria UCB yo lo conecto al equipo empezamos a medir y me empieza a dar valores de retroreflexión lo que debe tomar en cuenta el conductor o la persona que está encargada de operar el equipo es de que la medición no se salga dentro de este margen este margen nos permite tener el odómetro y de acuerdo aquí nos va a dar valores de retroreflectividad también tiene la capacidad de determinar el ancho de una línea medir si es una línea continua o una línea discontinua son dobles líneas o es una línea continua o una discontinua poder establecer marcas dentro de la medición a lo largo del trayecto también del intervalo de la medición si lo quiero hacer la medición a cada metro a cada 10 metros o la manera que yo desee la velocidad del equipo el estado porque cuenta con un GPS me permite saber el estado del GPS si está funcionando correctamente además también las condiciones de temperatura y humedad que está presentando en condiciones ambientales pues bueno también es importante para la exportación y visualización de datos aquí en configuración me permite establecer valores tanto de color verde yo puedo poner los valores que yo desea en este caso con la tabla de debajo pongo valores adecuados verdes valores aceptables entre 250 200 para el color blanco así valores intermedios de color amarillo y valores muy bajos de color rojo lo mismo hice para la pintura blanca para poder visualizar la exportación de datos que presento en la siguiente diapositiva en esta se muestra en Google Earth cómo el equipo Road Vista me muestra los datos medidas de retroreflectividad en la parte de abajo en esta imagen me permití medir el circuito de realidad del instituto con el objetivo de establecer marcas como son estas zonas de trabajo la caseta que es la capacidad que me permite tener este equipo además también en cualquier lugar puedes seleccionar algún punto para conocer el valor de retroreflectividad y me despliega esta pantalla o me asigna un número de registro que posteriormente todos estos datos me los va a exportar a una hoja de cálculo esa es la la visualización de la hoja de cálculo que me exporta con los datos me genera un ID un número de registro el odómetro de acuerdo al intervalo de distancia que yo seleccioné la fecha el tiempo las coordenadas geográficas la velocidad de operación en la que se hizo la medición las condiciones climáticas en las que se encontraba el momento de medición la retroreflexión obtenida así mismo me da intervalos si yo le puse que me dieran mediciones en intervalos de un metro hace 400 mediciones que tienen un metro me da valores medios me da valores altos y me da valores más bajos y eso lo promedia y eso es lo que yo tomo para hacer promedios de retroreflexión la geometría me da el ancho de la línea me da las coordenadas cromáticas también tiene la capacidad de detectar botones vialetas algún objeto que esté puesto en la superficie de rodadura que presente retroreflexión y qué tipo de pintura qué tipo de raya es si es una línea discontinua si una línea discontinua y pues bueno con el objetivo de empezar a verificar estos equipos pues bueno el día 11 de noviembre se permitió aquí en la pista del instituto hacer diferentes marcajes de líneas a diferentes dosificaciones de microesfera con el objetivo de tener diferentes valores de retroreflexión para poder empezar a verificar estos equipos la primera imagen que es esta podemos observar que cómo ya está la línea pintada en la segunda imagen podemos observar el proceso de aplicación y en la tercera imagen que es esta me permití medir con el equipo Road Vista la pista un día antes obtuvimos valores entre 50 60 milicanelas por lux sobre metro cuadrado así mismo ese mismo día con un equipo delta que es un retroreflectómetro puntual se permitió hacer mediciones en los distintos en las líneas esta medición se hizo a cada 20 metros y pues bueno promediada la línea blanca me da de 378 de retroreflexión en pintura amarilla me da de 230 cuatro días después yo decidí medir ahora con el retroreflectómetro móvil y este me da valores entre 258 y 198 aquí lo que bajó es por el promedio que tenemos con el equipo Road Vista me lanza más mediciones tengo valores de 400 metros tengo valores de tengo 400 perdón tengo 400 mediciones por cada metro y pues es lo que me está promediando y acá solo tenía valores a cada 20 metros por eso es de que tengo mayores valores en el retroreflectómetro puntual así mismo pues se propusieron los tramos en los que se van a aplicar para la verificación de equipos tenemos el primer tramo es un tramo de 200 metros de pintura blanca entonces tenemos la primer medición que fue el 15 de noviembre posteriormente al día siguiente se hizo un barrido de la microesfera que no quedó embebida y mis valores bajaron y 62 días de su aplicación que fue la semana pasada igual procedí a hacer otra medición y pues donde el primero me da un valor de 258 se hace el barrido y baja a 222 posteriormente la semana pasada me da 183 de valores de retroreflexión el segundo tramo que se propone para la aplicación de verificación de estos equipos pues bueno el primero tenemos un valor de 275 al día siguiente disminuye esta cantidad a 227 y posteriormente a 62 días después de su aplicación tenemos valores de 189 y pues bueno finalmente tenemos un tramo de 200 metros de color amarillo donde el primer día tenemos valores de 193 al siguiente día disminuye y me da 156 y al final la semana pasada tenía valores entre 141 finalmente también se propone otro tramo con valores más bajos en líneas rectas donde conocemos que los valores de retroreflectividad son aproximadamente entre 40 y 60 lo importante aquí para nosotros para verificar estos equipos es contar con un retroreflectómetro puntual hacer mediciones constantes a cada metro para ver cómo están los valores en ese tramo y verificarlos con el equipo de alto rendimiento y pues bueno finalmente algunas condiciones que se deben de tomar en cuenta con los retroreflectómetros pues en primer lugar que estén calibrados algunos traen unas tablas patrón o unas tablas de referencia en las que los propios equipos se autocalibran en este caso con también que el equipo el retroreflectómetro ya esté aclimatado a las condiciones del lugar no es sacarlo de su estuche y empezar a medir porque nos va a dar diferentes valores y también que los lentes que estén ocupando estos equipos estén limpias libres de cualquier sociedad me pasó también que en las mediciones el mismo día a la misma hora daba y me daba valores muy bajos limpiaba la lente y ya me daba otros valores más altos entonces son pequeños detalles que hay que tomar en cuenta así mismo que la retroreflectividad se tiene que tomar de acuerdo al sentido donde se hizo el pintado en este caso quiero hacer una comparación de este retroreflectómetro puntual con unas tablas de referencia tenemos valores entre 756 de color blanco y 626 de color amarillo se midió con el retroreflectómetro puntual obtuvimos valores de 793 y de amarillo de 658 en sentido contrario se nota cómo se ve la diferencia de estos valores bajó a 710 en color blanco y a 651 en color amarillo pues bueno quiero agradecer su asistencia a este seminario agradezco mucho su atención y pues dejo mis datos de contacto para cualquier pregunta o comentario instituto mexicano del transporte que se ve